Que ninguna familia comience cualquier de repente Que ninguna familia se acabe por falta de amor La pareja se une en el otro de cuerpo y de mente Y que nadie ni el mundo separe un hogar soñado Que ninguna familia se albergue debajo del puente Y que nadie te infiere en la vida y en la paz de los dos Y que nadie los haga vivir sin ningún horizonte Y que puedan vivir sin temer lo que venga después La familia comience sabiendo por qué y dónde va Y que el hombre retrate la gracia de ser un papá La mujer se alciera y ternura y apretó el calor Y los hijos conozcan la fuerza que tiene el amor Bendecido Señor, las familias también Bendecido Señor, la mía también Bendecido Señor, las familias también Bendecido Señor, la mía también Que marido y mujer tengan fuerza De amar sin medida Y que nadie se vaya a dormir Sin buscar el perdón Que en la cuna los niños Aprendan el don de la vida La familia celebra el milagro Del pez y del pan Que marido y mujer de rodillas Contemplen sus hijos Que por ellas se encuentren Sabiendo el porqué y dónde va Y que el hombre retrace la gracia De ser un papá La mujer sea el cielo y ternura Y afecto y calor Y los hijos conozcan la fuerza Que tiene el amor Bendecido Señor las familias Amén Bendecido Señor la mía también Bendecido Señor las familias Amén Bendecido Señor la mía también Bendecido Señor las familias 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 Gracias.